Argentina es un país cruzado, desde su misma fundación, por las pasiones y esas pasiones se ven reflejadas, indiscutiblemente, en su historia, donde constantemente se forman grupos antácnicos, como por ejemplo, unitarios y federales. Desde entonces, y estamos hablando de mucho tiempo a 13, se puede hacer una larga lista de movimientos pólticos que generaron la famosa grieta, radicales y antirradicales, peronistas y antiperonistas, menemistas y antimenemistas, etc. Hoy, la famosa grieta pasa por la política, y eso queda reflejado en la militancia que muchos artistas hacen a favor de Christina Kirchner y su movimiento. La humorista Bernica Ginese es una destacada actriz que, por ejemplo, acaba de brillar con la precuela del Marginal. Sin embargo, por sus comentarios sobre la realidad y sus CRTicas al macrismo, la talentosa Intfrete recibe innumerables ataques en las redes sociales. Consciente de que esto siempre pasar, decide y responder a los CRTicos que la amenaza con dejar de seguirla con un video controvertido que Jenner polmica y escándalo. All, de manera inteligente, toma las CRTicas y las parodia con mucho sentido del humor en una letra que dura apenas un minuto, y hay que definir como rap del troll. Ginese, cuca fracasada, se fue tu jefa y te quedaste sinfrazada, viviste aos de la teta del estado. Sos triste meretriz mala actriz, choriplanera, te burlaste deliciados, de la gorda come helados, del pelado, de los niños por nacer. Gorda abortera, mala actriz. Cu mala actriz. ¿Quién te conoce? Proyecto de humorista, no sales en las revistas. Feminazi, bipolar, sos patetic, sabes EQ, no te sigo MS.